Seguimos disfrutando más ajitos, más canciones y ahora, ¡viene esta canción! A la siguiente de la mañana me vacilo, a la siguiente de la mañana me emanezco A la siguiente de la mañana me vacilo, a la siguiente de la mañana me amanezco Vaya preparar los saco chao, o prepare el rumble pa'lamento Vayan preparando un saco chao O preparen con levanta un montón Hasta la seis de la mañana me vacilo Hasta la seis de la mañana me vacilo Hasta la seis de la mañana me vacilo Sigo bebé yo no estoy borracho El baile me pone en mi contigo Sigo bebé yo no estoy borracho El baile me pone en mi contigo Hasta la seis de la mañana me vacilo Hasta la seis de la mañana me vacilo Hasta la seis de la mañana me vacilo Hasta el fin de la mañana yo amanezco Y las palmas arriba, las palmas arriba Para mi linda gente de Montefur, de Ferreñafe, de Montalino Somos titanes Hasta el fin de la mañana me vacilo Hasta el fin de la mañana me amanezco Hasta el fin de la mañana me vacilo Hasta el fin de la mañana me amanezco Yo no le rindo con casa a nadie Nadie depende de mi regreso Yo no le rindo con casa a nadie Nadie depende de mi regreso Hasta el fin de la mañana me vacilo Hasta el fin de la mañana me vacilo Hasta el fin de la mañana me amanezco Ay, yo no soy como esos sacos largos Que tienen cara de deporte Yo no soy como esos sacos largos Que tienen cara de deporte Hasta la sede de la mañana me vacilo, hasta la sede de la mañana me amanezco Hasta la sede de la mañana me vacilo, hasta la sede de la mañana me amanezco Somos titanes de Montefo, claro que sí Hasta la sede de la mañana, para la gente de Montefo Donde estará la gente más alegre, a ver que levanten la mano Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Esa pieza no termina Y para toda la gente que está disfrutando en esta noche Vamos a bailar mi gente, los seguidos continúan para ti Aquí está el escenario, los titanes de Montefo Y descubre tu elección, bailalo ¿Dónde está la gente de Chiclayo? La gente de Santa Rosa, vive en él, dice ¡Gracias! 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 El amor que yo te di, que siempre tú volverás a decirme y decirme. Y yo siento el horario, que dentro de tu corazón, no puedes estar conmigo. Y yo siento el horario, que dentro de tu corazón, no puedes estar conmigo. ¡Qué rico!